¡Suscríbete al canal! 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 Para una Kelly, creo que este le quedaría Más bien a Kelly que a Barbie Aunque bueno, podría intentárselo con cualquiera de las dos Y también es Este es de Barbie Fashion, también es como que es de Barbie Fashion Avenue Pero sí, esto voy a tratar de limpiarlo A ver si se limpia, porque me gustó Me gustó la pieza, pero pues no sé Y la última es esta, que también Esta la vi y no pensé que fuera de Barbie, la vi, pero me gustó Dije, ah, está bonita, trae como Este, como tema de bailarina, trae las Notas musicales Y trae esto aquí con una bailarina Y revisando, vi que Sí, efectivamente es una Pieza Genuina de Barbie, ven eso Entonces se me hizo padrísimo y esta pieza Me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo Pero yo no pensé que fuera de Barbie En realidad, pues sí, sí lo ves, entonces bueno Pues es eso, pero sí, esta fue la última que escogí Les digo, ustedes vieron, había muchísima Ropa, pero en esta ocasión había como que más De Bratz, que de Barbie Entonces este, pues ya luego Estaré pues yendo y pues a ver Qué más encuentro No quise atropellar todo Para así que, porque Ya no tenía como que mucho tiempo Ya andaba media cansada Y había demasiada gente Y no me sentía a gusto Con tantísima gente Pero sí, encontré como quiera Buenas piezas Para haber andado ahí No tanto tiempo Pero bueno, espero que les haya gustado Este video Si te gustó, no olvides de suscribirte A comentar, darle like Los quiero mucho, les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos